Diamante Historia de un amor Extraño es tu sabor Ya no más dolor Cuando estoy junto a ti A tu lado, baby Tengo ganas de ti Música Soy hija de la luna, eres mi fortuna Como tú lo haces, no haces ninguno En la noche te veo llegar Y siento que ya debo soñar Dámelo ya, me haces soñar Quiero todo hoy Entregarte más y más y yo me voy Hacemos una locura Cuando pares me sube la temperatura Dame, 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 dame tu locura Esa noche subiremos a la luna Soy solo tu amante Eres puro diamante Dame, dame, dame tu locura Esa noche subiremos a la luna Soy solo tu amante Eres puro diamante Diamante